Buenos días banda, hoy desperté con intención de saber cuántos baches se puede encontrar en un tiempo de una hora por todo Cuernavaca, vamos a hacer esto, los baches que son muy grandes que tapen todo el carril los voy a marcar como socavones y los baches pequeños como este que este es pequeño relativamente, este de aquí enfrente, pues lo vamos a marcar como pues bache normal, ya saben siempre manejar hay que con mucha precaución porque nunca se sabe, uno va a empezar con uno, así lo digo, las soladeras así o arreglos mal hechos también van a contar, pero los voy a contar como medio, porque eso más que baches es un mal arreglo puede ser de con agua o puede ser del ayuntamiento, dependiendo de p. vamos a contar, bueno ahí cuenta como 2, 3, eso lo voy a contar como un fotocito, 6, 7, 8, 9, 10, 11, estos chiquillos no los voy a contar para que vean el ayuntamiento de Cuernavaca que soy banda sí, yo creo que va a ser nada más los que vean una hora, o en ciertos kilómetros de aquí de Cuernavaca, porque yo veo que muchos dicen, ah que tal municipio, tal estado lleno de baches pues aquí vamos a demostrar quién tiene más baches sí, espérame, espérame, espérame hay que ser agradecidos, porque nosotros, nosotros el paso hay que ser agradecidos y dos jornavones 11 12 y dos jornavones ¿cuántos se calculan que puede contar en una hora? ¿cuántos baches creen que pueda cruzar? yo calculo, así por los que acabamos de ver ahorita unos ¿qué será? si vamos 13 unos 100 en este punto venía de subida Chalma y me dirigí hacia Avenida Compositores una de las calles pues bastante transitadas de Cuernavaca y la verdad me sorprendí que más de 40 baches hasta el momento ya después de 30 minutos y aproximadamente pues 20 kilómetros en este tiempo un poquito más, un poquito menos ya al final trataré de reajustar bien los kilómetros para que sea lo más exacto posible hasta el momento banda vamos 42 baches 12 socavones repito, socavones son los baches que son del tamaño de una calle completa vamos 12 socavones y 43 baches para que haga más o menos sus cuentas esto van la vean todo este traficarío que se hace en las mañanas a veces es inevitable inevitable pero siempre manejan con precaución vean por ejemplo aquí en la glorieta la gente está acostumbrada la gente está acostumbrada a aventarse a aventarse para allá, para acá pero ya saben que siempre los que están dentro de la glorieta son los que tienen la preferencia pero está tan mal planificado o tenemos tan tan mal cultura vial que pasa esto se avientan como pueden y si no pues así y de hecho por eso siempre hay mucha asignante también en esta glorieta esta glorieta pues es la que viene de la ciudad de México entonces hay mucho desvane por lo general bueno banda hasta el momento llevamos 103 baches y 25 socavones en alrededor una hora en una hora un morelense un residente un visitante de Cuernavaca ay mis todos un groso un groso un groso un residente un visitante de Cuernavaca que venga en cualquier vehículo se va a encontrar con más de 100 baches más de 100 baches y más de 23 baches del tamaño de una casa se les hace justo se les hace correcto que Cuernavaca y se dan cuenta por todos los lugares que pasé son relativamente excéntricos entonces díganme de qué se trata y la verdad es que el tema de los baches ya se toma a broma a juego porque estamos acostumbrados a estas carreteras tan deficientes pero son un peligro hay cientos de situaciones en las cuales se te puede reventar pues se puede hacer chipotuda tu llanta se puede reventar tu rin si es coche o sea moto de hecho yo una vez me fui en un tipo bache en donde se me hundió casi la llanta completa solo me salvé pues porque la llanta es muy grande entonces no entró completa pero fue una llantita más pequeña pues chinga su madre es peligroso es peligroso más en lluvias que no se ven y puede provocar muchos accidentes lamentablemente en Cuernavaca son muy deficientes aun cuando son calles principales están en pésimas condiciones la gran mayoría pero pues bueno ni modo es lo que nos toca y pues bueno si ya saben si vienen a Cuernavaca pues tengan cuidado con los baches es porque hay un chingo chunga 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 Gracias.